Voy a decir algo antes de irnos con Darinka, que era lo que había hablado en la mañana respecto a lo que me dejó la Teletón. La Teletón me dejó muchas cosas lindas, maravillosas, una obra espectacular, realmente espectacular lo que se hace ahí, la realidad que se vive, la energía, la generosidad de los animadores, la gente que está presente, la gente que trabaja en los institutos, los voluntarios, los médicos, de verdad que para mí fue un placer. Y después de eso yo me quedé con muchas cosas en mi mente que pensaba respecto a que cuando el país no te da soluciones, el Estado no te da soluciones, independientemente del gobierno que esté, esto yo no lo politizo para nada, pero con todas las solicitudes que me llegan a mí a las redes sociales y lo personifico porque es mi caso, yo no voy a generalizar, es que siento que este país tiene una responsabilidad tremenda respecto a la salud. Ustedes no saben la cantidad de personas que me escriben solo a un celular diciendo que no se pueden operar porque no tienen plata, diciendo que sufren, como es el caso de Pame Muñoz, Pame la Tijera, es que hemos hecho incluso acá los bingos públicos, que tiene dolores 24-7 y que no se puede operar, no puede comprar la máquina porque estamos haciendo colecta y porque no le alcanza el dinero para financiar. Y como ella, hay muchísimos casos, muchísimos casos de gente que no tiene plata y no se puede operar por el solo hecho de faltarle el recurso para poder financiar su operación. Niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores, de todo. Entonces, yo me quedé pensando que algo tenemos que hacer, Pame. Algo hay que hacer. Porque si la Teletón logra todo lo que logra, porque es real lo que logra, si no quiere usted entender o creer, vaya al instituto y vea lo que se logra. Nosotros como país, como ciudadanos, como medios de comunicación, yo creo que tenemos que unirnos también para darle solución a esto. No podemos estar nosotros viviendo la salud, haciendo bingos, vendiendo completos, vendiendo pasteles para que las personas se puedan operar. No podemos seguir viviendo así. La gente no puede seguir viviendo así. Que la vida de una persona, que la salud de una persona, que el vivir de una persona dependa de terceros que le den plata para de esa forma poder financiar una recuperación o una operación o salvar la vida. Entonces, creo que hay una responsabilidad que tenemos como país si es que el Estado no te va a solucionar esto. Porque yo hasta el día de hoy veo problemas todos los días, veo filas todos los días en los hospitales. Entonces, la pega para Boric, la pega para CAS, para quien sea, es esto. Y si no son capaces de solucionar, esto, nosotros tenemos que hacer algo. No sé si una especie de teletón, no sé, pero tenemos que unirnos como país para ayudar a esta gente que no puede seguir sufriendo. Que por el solo hecho de no tener recursos, su vida está en peligro. Y eso yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender y me cuesta asumir esa realidad. Me cuesta mucho asumir esa realidad. Y me cuesta mucho quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Por eso es que humildemente desde esta tribuna hemos generado bingos para ayudar a gente. Se sube la meta, se sube, pero a veces es imposible juntar 40, 50 millones de pesos. Es imposible. Salvo que lleguen grandes empresarios y te pasen el cheque y puedan ayudar. Entonces, algo tenemos que hacer como país para que la salud, la salud en Chile, para chilenos y extranjeros que viven acá, no sea subvencionada con bingo, no sea subvencionada con completada, sino que sea subvencionada como corresponde. Me quedé pensando en eso con la teletón, la teletón maravillosa. Y en otras cosas también nosotros tenemos déficit en la salud en Chile. Esto es discapacidad y van de la mano, van unidos. Hay gente que no se puede operar porque no tiene lucas. Y eso no puede ser.